EN LA ARENA DE AMSTERDAN, 6 A 1, LA VICTORIA DE HOLANDA EN LA DESPEDIDA DE SU PÚBLICO. ESTÁ LO DEL TEMA DE ROVEN, VAMOS A INICIAR EL RESUMEN AL MINUTO 6, TATO. SÍ, CUANDO TODAVÍA HUNGRÍA, O COMENZABA, PORQUE ERA RECIÉN INICIADO EL PARTIDO, DABA ESTOS LATIGAZOS OFENSIVOS EL EQUIPO VISITANTE, GRAN DEFINICIÓN DE TSUTZAK, TERMINA DEFINICIÓN DE LOS HÚNGAROS, PERO PORQUE ESTE HÚNGAROS, PERO PORQUE ERA LOS HÚNGAROS, PERO PORQUE ERA LOS HÚNGAROS, PERO PORQUE ERA LOS HÚNGAROS, PERO POCO A POCO CON BASE EN SU ESTILO, HOLANDA GENERABA ALTERNATIVAS DE GOL, MUY CONSTANTE LA PARTICIPACIÓN DE ESTE HOMBRE, QUE IBA A SALIR PARA EL SEGUNDO TIEMPO, EN ESTA VE EL BUEN MOVIMIENTO DE ROBY IVÁN PERCY, QUE DEFINE CORRECTAMENTE PARA EMPATAR EL PARTIDO, MÁS ADELANTE Y YA EN LA SEGUNDA MITAD, ES VAN PERCY EL QUE SALE DE SU POSICIÓN DE CENTRO DELANTERO, AVE PARA QUE VAN BROUGHORS, EL LATERAL POR LA ISQUIERDA TIRE EL CENTRO, LA ENTRADA DE SCHNEIDER PARA DEFINIR CON FACILIDAD, Y PONER EL 2 A 1 FAVORABLE PARA HOLANDA, Y DESPUÉS SE DESATÓ LA PARTICIPACIÓN DE LOS HOLANDESES, NUEVAMENTE LA MISMA VÍA, LATERAL POR LA ISQUIERDA, QUE SE SUMA AL ATAQUE, TIRA EL CENTRO, Y EL LESIONADO MÁS ADELANTE ARGENT ROBBEN HACÍA SU PRIMER GOL DEL PARTIDO DEFINIENDO DE ESA MANERA, SE JUGABA NADA MÁS DE UN LADO, DECÍAMOS HUNGRÍA EL BUEN PRIMER TIEMPO LO DEJÓ EN EL VESTIDOR, PARA EL SEGUNDO TUVO ERRORES COMO ESTO DEL ARQUERO FULL UP, QUE ANTE SÍ, UN BUEN DISPARO CON POTENCIA DE DEFINIENDO, Y ELLOS DE BOMBEL, ATACA MÁ LA PELOTA Y POR LO TANTO TERMINA INCRUSTÁNDOSE, ELLIA ENTRÓ AL MINUTO 73 Y VEMOS COMO SEGUNDOS DESPUÉS SE QUITA UNO, A ELLOS DEFINIENDO, ELLOS DEFINIENDO DE ESTA MANERA, UN GOL RAPIDÍSIMO EN RELACIÓN AL TIEMPO QUE TENÍA EN LA CANCHA EL JUGADOR DEL HAMBURGO, GENERANDO ALTERNATIVAS OFENSIVAS PARA EL SEÑOR VAN MARWY, QUE TIENE DE SOBRA, Y VEMOS COMO LA CAPACIDAD DE HOLANDA ES DE MUCHAS ALTERNATIVAS, ES DE MUCHAS MANERAS, DE MUCHAS FORMAS, ESTA VEZ POR TIRO DE ESQUINA ENCUENTRAN DEFINIENDO, NUEVAMENTE A ROBEN, TODAVÍA SU ZURDA ESTABA INTACTA PARA GENERAR ESE GOL, DESGRACIADAMENTE VAMOS A VER MÁS ADELANTE EN ESTA ACCIÓN, COMO INTENTA DAR UN TACONAZO, LA MECÁNICA GENERA UNA SENSACIÓN EN LA PARTE POSTERIOR DE SU MISMA PIERNA ISQUIERDA, A MÍ ME DA LA IMPRESIÓN QUE TERMINA SIENDO MÁS ARRIBA DE LA RODILLA Y PUEDE HACER ALGO MUSCULAR, OJALÁ NO SEA GRAVE Y EN OTROS PARTIDOS ESTÁ SUCEDIENDO LO SIGUIENTE, JOSÉ.